Saludos mi gente, estamos aquí en la ciudad de Chauwen. Chef Chauwen, también conocida como la ciudad azul de Marruecos o la perla del norte, es un destino mágico que te transporta a un mundo del sueño. Enclavada en las montañas de Riff, al noroeste del país, esta ciudad encantadora te cautivará con sus calles empedradas, sus casas pintadas de azul celeste y su atmósfera serena. Fundada en 1471, Chef Chauwen conserva un rico legado histórico. Sus orígenes moricos y sefardíes se reflejan en su arquitectura, sus tradiciones y su ambiente multicultural. Pasear por la Medina es como retroceder en el tiempo, con sus callejones estrechos, sus puertas de madera talladas y sus pequeños socos llenos de artesanía local. Chauwen fue considerada sagrada durante siglos, y la entrada a los extranjeros estaba prohibida. Por esta razón, ha mantenido su fisonomía medieval con pocas alteraciones. Tras el establecimiento de la Protectorada Española de Marruecos en 1912, personas occidentales comenzaron a visitar Chef Chauwen. La ciudad tenía una importante población judía sefardí que hablaba judío español. El principal atractivo de Chef Chauwen es sin duda el omnipresente color azul que adorna sus fachadas. Aunque no hay una certeza absoluta sobre su origen, se cree que la tradición comenzó con los judíos sefardíes, quienes asociaban el azul con la divinidad y la protección. Con el pasar el tiempo, el color se convirtió en un símbolo de la ciudad y un elemento fundamental de su identidad. A diferencia de otras ciudades marroquíes, Chef Chauwen ofrece un ambiente tranquilo y relajado. Es un lugar ideal para desconectar del ajetreo y el bullicio, y disfrutar de la calma y sumergirse en la cultura. Pasea sin prisa por sus calles, contempla las vistas desde las terrazas panorámicas, y disfruta de un té de menta en la plaza principal. Chef Chauwen es un escenario fotográfico único. Cada rincón, cada callejón, cada puerta azul, es una oportunidad para capturar imágenes increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!